Volviendo a sumatorias, volviendo a sumatorias, si tuviéramos un modelo donde no tuviéramos un intercepto, es decir, un beta cero. Vamos a acercarlo un poquito más. Un modelo donde fuera y es igual a x beta uno más el error. Sería el mismo proceso para derivarlo. Esto sería, despejamos el error, menos x beta. No le voy a poner subíndice para no batallar. Entonces, haciendo el mismo procedimiento que hicimos en sumatorias en la vez pasada, sería la sumatoria de errores al cuadrado sería igual a la sumatoria de y menos x beta al cuadrado. Y tendríamos que minimizarlo, entonces la derivada de los errores al cuadrado respecto a beta. Sería igual a la sumatoria de y menos x beta al cuadrado derivado respecto a beta. Esto sería igual a la sumatoria dos veces y menos x beta por menos x, que es básicamente derivando. Ahorita lo estoy haciendo rápido porque ya lo vimos un poquito más a detalle en los videos pasados. Entonces, el dos se va y tendríamos que sumatoria de y menos x al cuadrado es igual a cero. Entonces, separamos sumatorias, entonces tendríamos sumatoria de y menos beta sumatoria de x al cuadrado es igual a cero. Entonces, tendríamos que nuestro beta gorrito de MCO, cuando no tenemos intercepto, sería a la sumatoria de x y entre la sumatoria de x al cuadrado. Bueno, hice esto porque siento que es más sencillo este modelo de sumatorias y para ver con sumatorias al momento de derivar el estimador por máxima verosimilitud, que es el de MLE, que es el que vamos a ver o vamos a estar más centrado. Entonces, sabemos que este es nuestro estimador. ¿Cómo derivamos de este estimador por el método de máxima verosimilitud? Vamos a poner aquí máxima verosimilitud. Y se le conoce por MLE. Entonces, aquí primero lo que tenemos que saber es la función de distribución de nuestra variable o lo que estamos buscando. Aquí, nuestro modelo, por los supuestos de Markov, se supone que se distribuye, nuestro error se distribuye de manera normal. Pero, ¿cuál es la distribución normal? Esta es importante memorizárnosla porque la vamos a utilizar en diversas maneras o sobre todo en este método de máxima verosimilitud. Vamos a poner L, que depende del error, como una función, que es básicamente la distribución, que sería, es 1 entre raíz de 2pi por sigma al cuadrado. Y esto multiplica a Euler elevado a la menos, digamos, bueno, si es aquí E, entonces sería el error menos la esperanza del error. Todo esto dividido entre 2 sigma al cuadrado. Esta es la función de distribución normal. Entonces, ¿qué hace el método de máxima verosimilitud? Entonces, básicamente lo que hace es multiplicar la función de distribución de cada error. Digamos que esta sería E1, E1, sería la de E1 por la de E2, por la de E3, y así sería todas. Hasta sacarle logaritmos, después derivar y obtener el estimado. Entonces, ese es un método alternativo que vamos a desarrollar. Digamos, entonces, que sería, tendríamos 1 por 2, bueno, vamos a copiarlo para que sea un poquito más rápido. Sería, digamos, la función de distribución de nuestro primer error. Vamos a ponerlo en chiquito. Ajá, D1, y luego lo vamos a tener la de E2. Todo esto se está multiplicando, no se están sumando. Cada función de cada error se está multiplicando. Aquí sería E1, aquí sería E2, y así nos iríamos sucesivamente. Aquí, por ejemplo, quedaría la de E3. Sabemos que, por el supuesto de normalidad, el error se distribuye normal, con media 0, y varianza sigma al cuadrado. ¿Qué quiere decir que la media es 0? Quiere decir que la esperanza del error es igual a 0. Entonces, aquí, en estos términos, el error sería 0. Bueno, aquí me faltó poner al cuadrado, que toda esta diferencia va al cuadrado. Para, y así. Bien, entonces, si nosotros vamos a tener esta función multiplicada n veces, porque tenemos, pues, en errores, podemos sacar ciertos términos como factor común. El primero de ellos sería todo esto. Sería 1 entre raíz de 2 pi sigma al cuadrado. Este es el primer término que podemos sacar, que está en todos, en cada una de las distribuciones. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cuántas veces lo vamos a sacar? N veces. Entonces, ¿cuántas veces se va a multiplicar? N. Y como es la misma base, sabemos que los exponentes se sumen. Entonces, sería... 1, 2, 3, así hasta la n. Entonces, todo esto estaría elevado a la n. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacar de factor común también a la e, que es la euler. Y dentro de la euler nada más iría a sumar los exponentes. Iría a sumar este, de este, de este. O sea, este exponente, sumarlo a este y a este. ¿Cuánto va a ser eso? Dentro de eso, dado que es una sumatoria, podemos también extraer factores comunes. Podemos extraer 1 entre 2 sigma al cuadrado. Ese sería el primer factor común. Lo que sigue sería la sumatoria de errores. ¿Por qué? Porque toda esta parte se repite. Sin embargo, lo que cambia, lo que tiene diferente subíndice, es este término. Este sería el e2 y este sería el e3. Entonces, y dado que está elevado al cuadrado, pues sería la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, así lo podemos simplificar de una manera, ya teniendo todas las distribuciones unidas. ¿Qué podemos hacer? Esto se ve muy complejo, entonces lo podemos facilitar sacándole el logaritmo. Entonces, el logaritmo de esto sería igual a... Bueno, vamos a simplificarlo de este lado. Esto sería igual a tener 2 pi sigma al cuadrado. Todo esto estaría elevado a la menos, porque dado que esto está abajo, estaría elevado a la menos uno. Pero lo de abajo se le está sacando raíz cuadrada. Eso quiere decir que está elevado a la un medio. Entonces, menos uno por un medio a la menos un medio. Sin embargo, lo tenemos n veces, entonces aquí sería n veces. Sería 2 pi sigma al cuadrado elevado a la menos n entre 2. Multiplicado por Euler y todo lo que habíamos dicho. Entonces, esto lo podemos simplificar con logaritmos. Sabemos que cuando es un logaritmo, podemos sacar el exponente multiplicando. Entonces tendríamos menos n entre 2 por el logaritmo de lo de adentro, que sería 2 pi sigma al cuadrado. Ok, ya teniendo esto, el logaritmo de Euler, pues es simplemente lo que es su exponente. El logaritmo se elimina con Euler. Entonces, y dado que este término está multiplicando este término, por la regla de los logaritmos, las multiplicaciones se separan por sumas. Entonces, aquí tenemos una suma y bajaríamos todo lo de aquí. Entonces, tendríamos menos 1 entre 2 sigma al cuadrado, multiplicado por la sumatoria del error al cuadrado. Ok. Este sería nada más el logaritmo de la función L. Sin embargo, nosotros queremos estimar beta. ¿Qué podemos hacer aquí? Reemplazar E por lo que es E. Sabemos que el error es igual a Y menos X beta. Entonces, simplemente vamos a reemplazarlo. Ok. Aquí vamos a abrir paréntesis. Y sería Y menos X beta al cuadrado. Y ahora sí, podemos sacar la derivada del logaritmo de L respecto a beta. Sabemos que la derivada de esto, dado que no depende de beta, es 0. Es como si fuera una constante. Entonces, tendríamos... Vamos a nombrar todo esto A. Menos 1 entre 2 sigma al cuadrado, vamos a nombrarlo A. Entonces, tendríamos A veces la sumatoria de Y menos X beta al cuadrado. Y esto sería igual a 0. Entonces, podemos dividir todo entre A. Y esto sería lo mismo, a tener la sumatoria de Y menos X beta al cuadrado igual a 0. Que es algo similar a lo que llegamos con sumatorias. Ya que tenemos esto, pues podemos hacer el mismo procedimiento que hicimos con sumatorias. Entonces, sería la sumatoria de dos veces, ya sacándole la derivada, de dos veces Y menos X beta por menos X. Que esto no sería nada más que, o más bien pasaría a ser, vamos a poner una flecha aquí, pasaría a ser sumatoria de YX menos X cuadrada beta. Entonces, tendríamos que beta es igual a la sumatoria de X y entre la sumatoria de X al cuadrado. Y si se fijan, este sería nuestro estimador de máxima verosimilitud. Que pueden ver de este estimador, que es exactamente el mismo que teníamos con sumatorias. Es el mismo. Entonces, si usáramos beta 0, nos daría el mismo estimador que nos daría consumatoria si tuviéramos beta 0. ¿Ok? Entonces, ahora ya podemos pasar al último método, que es el método de momentos. Momentos. Sabemos que los primeros dos momentos poblacionales es la esperanza y la varianza. El método de momentos se basa en el supuesto de exogenidad. Donde tenemos que la esperanza de el error con X es igual a 0. De ahí simplemente lo que hace es reemplazar el error. Que sería la esperanza de Y menos X beta por X igual a 0. Entonces, vamos a desarrollar Y menos X beta. Y ahorita reemplazamos ahí. Esto sería a YX. Bueno, aquí sería sumatoria de EX beta. Entonces, sería sumatoria de todo esto. Sería igual a la sumatoria de Y por X menos beta X al cuadrado. Esto lo podemos separar por sumatoria. Así tendríamos que la sumatoria de YX menos beta sumatoria de X al cuadrado. Esto es igual a 0. Pero, vamos a reemplazarlo en la esperanza porque estaba... Simplemente pasamos esta parte. Entonces, tenemos que la esperanza de todo eso, que es lo mismo a escribir esto. Sería la esperanza de la sumatoria de YX menos beta sumatoria de X al cuadrado. Es igual a 0. Y podemos distribuir la esperanza. La esperanza de una sumatoria es una esperanza. Si tenemos 5 más 5 más 5, esto es igual a 15. La esperanza de 15, pues es igual a 15. Entonces, la esperanza de una sumatoria es simplemente la sumatoria misma. Entonces, la esperanza desaparece. Y tendríamos que... Y sumatoria de YX menos beta sumatoria de X al cuadrado es igual a 0. De aquí despejamos y tenemos que el estimador de beta por momentos es igual a la sumatoria de YX entre sumatoria de X al cuadrado. Y, de igual manera, es el mismo estimador que MCO y MLE. Dado que los 3 son los mejores estimadores que podemos obtener. Y, pues, estas son las maneras de obtener o derivar los estimadores. Ahora vamos a pasar con las propiedades. Gracias. Gracias por ver el video.